En el marco del mes de la Carmelita, se realizó una histórica misa a la chilena, donde diversas organizaciones folclóricas se congregaron en el Templo Votivo de Maipú. Jorge Loyola, organizador y representante de esta histórica reunión, hizo hincapié en la naturaleza inclusiva del acto. Ha sido muy hermoso, aquí han venido huasos de la Patagonia, huasos aymará, hoy están los mapuches y estamos tras nuestro hermano la Isla de Pascua. Esperamos que el año 2015 tengamos ya en esta misa a todas las etnias de nuestra patria, el último domingo de julio, celebrando esta clausura hermena Carmelita. El diputado Pepe Aud también fue parte de esta conmemoración folclórica. Debiera extenderse esa tradición a todas las iglesias de Chile, porque es parte de la identidad nacional. Y la iglesia católica también debiera recoger esa tradición y convertirla en un rito a celebrar todos los años, como Maipú. En medio de la ceremonia se realizó un reconocimiento público a Sonia Astudillo, debido a su constante apoyo y gestión en el posicionamiento de las raíces folclóricas y la iglesia en nuestra comuna. Este reconocimiento para mí, encuentro que, no sé, me pilló tanta sorpresa. La primera cosa es que yo pensaba no seguir con las misas, porque es harto tener que invitar, traer gente, pero ahora como que nuevamente me viene un deseo tan grande de que la vida me dé salud para poder continuar. Esta hora comenzamos con mi marido, hace 14 años que él falleció, y yo se lo prometí que iba a seguir. Me hubiera gustado estar con mi marido aquí. Él, yo sé que me está mirando desde arriba, porque él, estos últimos pasos fueron hasta la carmelita. Folclor y religión se unieron en esta colorida muestra de respeto a la carmelita en el cierre de su mes. ¡Gracias!